La verdad es que los dos podemos tener razón, y gracias por la invitación, Carlos, porque la verdad es que es muy complicado decir los inventarios para cada tipo y cada nivel de empresas. Hay empresas donde 45 días es un maravilloso inventario, hay empresas que 45 días no es nada. Yo creo que hay que tener mucho cuidado un poco con las declaraciones en cómo se emiten. Yo ayer lo que sí dije es que muchas empresas del sector alimenticio, porque nos lo han reportado así, tenían 45 días de inventario, pero para materias primas. Y materias primas para procesar productos terminados es muy complejo. Tener 45 días de productos terminados es una cosa totalmente diferente. Más bien tienes que tener cuidado de que no te hagan una inspección, te encuentran 45 días de inventario y te llevan preso porque estás acaparando. Es cierto, el caso de estos galpones, de estos señores, Herrera, ¿qué hay detrás de todo eso? Bueno, la verdad es que a uno lo que le gustaría es escuchar las dos versiones, las dos campanas. Uno solo escucha la versión oficial, con la cual te presentan como un juicio sumario, donde el señor es el diablo que tiene todo y no he podido escuchar la versión de los dueños, que según los trabajadores estaban llegando de vacaciones y tenían ahí almacenado. Lo cierto es que almacenar en este momento en este país y tener inventario se ha convertido en algo satanizado. Tienen que tener muchísimo cuidado los comerciantes de tener un inventario que sea mucho más allá de lo normal en cualquier país del mundo, Carlos. La gente quiere tener inventario, es lo que quiere tener inventario. Claro, es lógico. ¿Y el gobierno acaso no tiene una supervisión rigurosa, estricta, sobre grandes grupos económicos para saber qué es lo que ellos acopian o no? El gobierno, cada guía de cada alimento que se mueve en el país, la dio al gobierno. No hay manera de tú mover un kilo de alimentos de este país de un lado a otro si el gobierno no te da una guía de autorización para moverlo. El gobierno sabe dónde está cada producto, cada kilo, cada cosa y además es gran productor, además de muchos de los bienes que se mueven en el país. O sea que tiene toda la compañía de importador, ¿no? De gran importador. 48% de las importaciones ahora son públicas. La mayoría de las empresas públicas para importar alimentos vienen por parte del Estado. Ahora, el gobierno ha anunciado y de hecho ha ocurrido reuniones o se han registrado reuniones con factores de la economía privada. ¿Qué surgen de esas conversaciones? Bueno, Carlos, la verdad es que yo veo con muy buenos ojos que se estén reuniendo con los sectores. Pero yo creo que el problema de fondo no es ese. O sea, el resolverle el problema a los comerciantes, a los fabricantes de pollo, a los fabricantes de pintura es maravilloso. El problema es estructural. El problema que nosotros estamos pidiendo en Fede Cámara es que nos sentemos a revisar lo que es el modelo económico, qué es lo que está haciendo Aguas, lo dice la iglesia, lo dicen los trabajadores, lo dicen las colas, lo dicen los empresarios. ¿Qué es lo que más necesita el gobierno para sentarnos a discutir los problemas de fondo? O sea, está muy bien que se reúnan con sectores y los vamos a celebrar. Pero ¿cuándo va a llegar el momento de sentarse, tanto con el sector empresarial, pero no solo con nosotros, que no somos el ombligo del mundo? Con los trabajadores, con las fuerzas sociales, con las academias, a discutir si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien o no. Las colas, Carlos, no son una circunstancia imprevista. Las colas son inherentes a un modelo económico que donde se implante, si la implantan en Alemania, vas a tener colas también. Bueno, hay nerviosismo y evidentemente la gente está comprando más de lo que debe, ¿no? Claro, por el temor de que no va luego más adelante a obtener los productos. Así es, es una reacción natural, lógico. Normal, tú vas al mercado, compras un desodorante y te dicen que llegó el papel toalé y lo compras. Aunque no necesite. Y ese círculo vicioso es muy difícil de reponer porque tú no tienes, tienes la sensación de que la próxima vez... No hay confianza en ese sentido. Claro, tú tienes la sensación que la próxima vez que vas a ir al sitio, al punto de venta, no vas a encontrar el producto que necesitas. Entonces, cada vez que vas, compras más de lo que necesitas. Y romper ese círculo solo se rompe con confianza, de manera que cada vez que tú vayas a los anaqueles, encuentres lo que estás buscando y eso está muy lejos de suceder. Ahora, ahí la disposición, ¿no?, del sector privado en este sentido. Pero, adicionalmente, ¿qué necesitarían ustedes de parte del sector público para garantizar inversiones y tener además motivación para involucrarse en la reanimación del aparato productivo? Todo eso que te acabas de decir, Carlos, es fundamental de la confianza. Uno tiene que creer que lo que diga el presidente es creíble. Si el presidente llega ahora y nos informa que le deseamos el mejor éxito posible en el viaje... Él dice que consiguió los recursos para mantener la actividad económica. Como venezolano, como empresario, sería el primero que se alegraría de que esta gira haya sido exitosa. El problema es que no es cuestión de traerse 20 mil millones de dólares más o menos, o 10 mil o menos. El problema es que si tú metes eso, si has gastado la cantidad de dinero que has gastado y llegas ahora con 20 mil millones de dólares a volvernos a meter en un pote que se ha demostrado que es corrupto, que es ineficiente, que no produce riqueza, y lo vuelves a meter ahí, no estamos ganando nada. Estamos ganando la ruga, ¿para qué? Lo que hay que revisar, y si se están haciendo bien las cosas, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es la discusión de precios? Yo veo al presidente de la república yendo por el mundo para tratar de que se suban los precios del petróleo, pero aquí llegan los precios de las pastas congeladas durante 40 meses. O sea, ¿por qué no se hace una revisión integral de la economía del país que se hace falta? Y esa es la discusión en la que este de cámara quiere estar, más allá de que los sectores se sigan reuniendo, que lo vemos con muy buenos ojos. Ahora, tú solicitas de alguna manera discutir el modelo, pero ¿tú crees que existe la disposición conceptual, ideológica en este caso, y enfatizo lo ideológico porque es una filosofía asumida? ¿El gobierno estaría dispuesto a cambiar? Yo creo que los gobiernos nunca quieren cambiar y solo cambian porque... Con un patrón socialista y tú hablas de cambio de modelo, lo más probable es que te digan que no, que no están de acuerdo. Oye, yo no me imagino al presidente de la república haciendo una rueda de prensa y diciendo nos hemos equivocado durante 16 años. Si la autocrítica no se cultiva entonces. No es ingenuo como para pensar eso, pero sí creo que la racionalidad económica va a privar en algún momento. Hay gente del gobierno que sabe que las cosas están mal, hay gente capaz... Pero dicen calladito. Bueno, tienen que decir callado, pero las circunstancias son las que obligan a cambiar a los gobiernos. Ningún gobierno hace los cambios porque le da la gana, ningún gobierno hace ajustes porque le da la gana, los hacen porque no les queda otro remedio. Lamentablemente en este momento van a tener que hacer los cambios más por necesidad que por convicción, pero los van a tener que hacer. Pero con esa coerción de dinero que supuestamente se habría obtenido, no se actúa solo coyuntural y episodicamente, porque hay un año electoral, porque necesitamos cubrir pues un espacio que nos dé promoción política. Sí, sí, seguramente que este año que tiene una agenda electoral, nuevamente la agenda... Y después para el 2016... Y después, pero seguimos corriendo la ruga. Uno lo que quisiera ver es una clase política tanto de oposición como de gobierno, ojo, que le hablaran al país en forma estadista, que no estuviera solo viendo las circunstancias de unas elecciones, que le estuviera diciendo a los venezolanos lo que va a pasar con nuestro país hoy, mañana y dentro de 12 meses y dentro de un año. Uno lo que quisiera ver es de verdad un mensaje esperanzador de que a lo mejor nos tenemos que operar la rodilla ahora, pero cuando salgas de la rodilla esperada, tú vas a poder correr y caminar nuevamente, porque vamos a pasarlo, venezolanos, necesariamente por unos ajustes importantes, donde los más vulnerables es importante que nos sufran. Ahora, divisas. ¿Qué ha ocurrido con el otorgamiento, la asignación y posterior retiración de las divisas? Bueno, tenemos en noviembre que no hay subastas del CICAT, eso ha incluido evidentemente en una tasa de... Ha sido mucho mayor, más de mes y medio. Más de mes y medio, realmente la promesa que tuvo el CICAT de ser un sistema alternativo a Cádiz no ha funcionado, en este momento tenemos un desabastecimiento que tiene varias causas, enero siempre es un mes malo, pero si a eso le reúnes unas vacaciones más largas de lo normal, le reúnes que un mercado de precios que te obliga, que a un Toronto le tienes que meter seis líneas para decir cuál es el precio de venta, y eso está retardando la producción, si a eso le obligas que la gente no está produciendo todavía y tiene mucho miedo de abrir, si a eso le añades que la gente no puede tener inventario porque tiene miedo que te caiga una inspección y te metan preso, pues todo eso ocurre, de que la gente está muy tenero. Pero además tiene la especulación de la economía informal, ¿no? Bueno, ahí es de los que están haciendo la vida, pero son los únicos que están cobrando por hacer tu cola. O sea, la gente que está vendiendo de la economía informal, es hoy en día mucho mejor negocio que ser abogado, que ser administrador, que ser ingeniero en este país porque ganas más dinero, y eso es una tragedia porque se ha perdido hasta la cultura del trabajo. ¿Cuál es tu nivel de expectativa, Jorge, sobre los anuncios que supone uno deberán hacerse próximamente? Que, por ejemplo, en materia cambiaria, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo se va a enfrentar el problema inflacionario? ¿Cuál es el plan para reducir el gasto público? En fin, una serie de inquietudes. Yo creo que en materia cambiaria van a tener que hacer unos ajustes no revelados, pero cada vez menos... Un cambio oficial y no paralelo, pero ¿qué va a manejar en paralelo? ¿La especulación o las casas de bolsa? Pero creo que va a ocurrir subterráneamente. Creo que poco a poco el 6.30, que ya casi nadie lo ve, va a ir desapareciendo. Hacia 12. Y ya se va, y lo van a ir mudando hacia el Cicat 1 y productos que hoy en día tienen 6.30, que irán 11.30, es una devaluación escondida, pero es una devaluación. Y creo que van a tener que hacer algunos ajustes importantes en la gasolina y en los precios de servicio público para tener un poco más de caja en los próximos años. Claro, pero ¿nunca vas a tener un cambio paralelo? ¿Diferente al oficial? Siempre vas a tener un cambio paralelo mientras tú mantengas el control del dólar. Nosotros lo que pedimos los empresarios es que tú tengas liberado, y esto no significa desmontar el control de cambio, es que tengas libertad para cambiar. Eso le daría a los empresarios por lo menos la facilidad de que no vayas a la cárcel si tú compras el dólar como vas en este momento. Antes existía esa eventualidad, hoy en día no existe y lamentablemente tú tienes las manos amarradas y eso hace que el dólar paralelo se dispare. Bueno Jorge, muchas gracias por esta información, estaremos pendientes y una renovada invitación para que vengas una vez que se conozcan estas medidas económicas, ¿no? Para conversar y establecer algunas coordenadas para...